Música 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 Claro, una aventura en la que tú buscabas Iba por los viernes donde se canta de ver Y así soy mi suena, pero con la carrera de verdad El Coyote y Tumato San Rosa viviendo Y soy yo Y el segundo, a la gente de Paso de Adela Gente de Coyota y por supuesto la gente de Ciudad de Oquilada Solo sufrimiento desde esa mi vida Y de aquel cariño no puedo olvidar Y a pesar de todo yo te sigo amando Así que en primera cosa En el resto hasta cuándo te podió venir O ilusionado estaba yo contigo O con un grito en el cielo para no entender Que era una criatura en la que tú buscabas Y a por el complejo en la que tú buscabas Y a por el complejo en la que tú buscabas Amigos que siguen bailando Que siguen disfrutando Y siguen diciendo saludos